Quisiera ser viento y de esta manera Besarte donde quiera Y que vas a decir Las flores que cojas serán las primeras Y así de esta manera Estaré junto a ti Quisiera ser viento y de esta manera Besarte donde quiera Y que vas a decir Las flores que cojas serán las primeras Y así de esta manera Estaré junto a ti Esta bella flor de tu vida Guardadas y cuidadas De aromáticos nectas Guarda tu perfume y al tocarla Tu mano suavizada Parece encantada Mientras la noche la vida avanza Que explicaré esta semblanza Quisiera ser viento y de esta manera Besarte donde quiera Y que vas a decir Anda, me volví con el sol Con sabor Esas bellas flores escogidas Guardadas y cuidadas Guardadas y cuidadas De aromáticos nectas Guarda tu perfume y al tocarla Tu mano suavizada Tu mano suavizada Parece encantada Mientras la noche la vida avanza Te explicaré esta semblanza Quisiera ser viento y de esta manera Besarte donde quiera Y que vas a decir 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 Gracias por ver el video